Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. La propuesta para agregar un impuesto del 5% a las instalaciones de cultivo de marihuana aprobados por el ayuntamiento, la cual tiene como objetivo utilizar dichos ingresos para financiar programas y servicios para la juventud, tuvo el apoyo de los votantes de Sacramento, recibiendo un total de 65.2% de los votos. Sin embargo, esto no fue suficiente ya que se mantuvo por debajo del margen de los dos tercios necesarios para ser aceptada. Después de dos meses que fue anunciada la nueva ubicación para la fábrica de cerveza local Revision Brewing Company en Riverside Parkway en West Sacramento, recientemente han publicado nueva información en la que mencionan que por algunos inconvenientes en cuanto al arrendamiento, no se hará este cambio, por lo que ahora están en búsqueda de un nuevo lugar y aunque aún no es oficial, posiblemente podría ser en la ciudad de Reno. El proyecto de vivienda y negocios Nishi Gateway, que sería construido a lo largo de la carretera interestatal 80 y junto al centro de la ciudad de Davis, fue rechazado por los votantes, teniendo como diferencia solo unos cuantos votos, ya que el 51% estuvo en contra y el 49% a favor. Dicho proyecto contó con el apoyo del ayuntamiento por considerarlo como una gran oportunidad para atraer grandes empresas y generar más empleos para los egresados de la universidad. En Sacramento tendremos altas en los 80 y bajas en los 50, en Stockton altas en los 80 y bajas en los 50, en Modesto altas en los 90 y bajas en los 60. Que tenga un excelente día y gracias por sintonizar Noticiero 33 por la mañana.